¿Qué es la tarea de la Comisión de Paz? El Consejo de Seguridad de esa entidad mundial, recientemente en su informe al Consejo de Seguridad, han resaltado la tarea tanto de la Comisión de Paz del Senado como de la Comisión de Paz de Cámara, que entre otras cosas en los últimos años han venido trabajando de manera conjunta. Siendo esta la única Comisión del Congreso que tiene ese reconocimiento internacional a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siendo además las comisiones más numerosas de las dos cámaras, es también una comisión que no existe legalmente. Es accidental, ha dependido de la buena voluntad de los presidentes del Congreso y esa condición vamos a resolverla con este proyecto de ley. El conflicto armado ha impedido que Colombia se dedique a resolver, por ejemplo, una violencia que genera muchas más víctimas que la violencia del conflicto armado, la violencia intrafamiliar. Esa es una violencia que afecta la paz de los hogares colombianos, la violencia urbana en todas sus modalidades deliscuenciales, la violencia derivada del narcotráfico, incluida aquella que específicamente se relaciona con los que llaman ahora gaos o grupos armados organizados, o BACRIM o bandas criminales. Esas violencias han sido objeto de atención por esta comisión, estimuló esta comisión la aprobación de un proyecto de ley para facilitar el sometimiento colectivo a la justicia de esas organizaciones, un tema que aún está pendiente. En el capítulo de la violencia intrafamiliar me recuerda al senador Temístocles Ortega particularmente ese tema tan sensible para todas las familias y para quienes somos padres de familia, la violencia contra los niños y niñas en Colombia. De manera que esta comisión de paz tiene como tarea trabajar en todas las formas de violencia, pero también en la mediación de toda la conflictividad social. Puedo poner ejemplos al desgaire, pero mis compañeros seguramente tendrán otros ejemplos hipotéticos. Si hubiese en cualquier momento una toma violenta de una penitenciaría, por decir algo, o un paro en alguna región del país que signifique riesgo de confrontación o de violencia con esas comunidades, la comisión de paz estará allí para intentar evitar brotes violentos o minimizar el daño. Así que la comisión de paz tiene vocación de permanencia, esperamos que sea una comisión legal que le dé vida a este proyecto de ley que empieza ese trámite a partir de la radicación el día de hoy.